Éxitos en 93.9, muy buenos días, soy Colo Barrera y gracias a Santa Claus que nos confió y nos dejó muchos regalos para todas las personas que mandaron su cartita con el equipo de promociones o vía exitos93.9.com ¿Aló? Good morning Good morning Oye Sunshine, ¿puedo hablar con la mamá de Anthony? Sí, yo soy Habla Colo Barrera de Éxitos, ¿cómo estás? ¿De dónde? De Éxitos 93.9 Bueno ¿María? Ajá Sí, oye, ¿tú le mandaste una carta a Santa Claus con el equipo de promociones? Oh, sí, ajá ¿Sí? Sí, sí, yo le doy Aquí dice, quiero un juguete para mi niño, la razón es porque no tengo trabajo, así de sencillo, ¿verdad? Sí Pues Santa le acaba de dejar una bicicleta a tu niño Ay, gracias No, gracias a ti y feliz Navidad Ok, igualmente ¿Y el Anthony dónde está? Él, pues está dormido ahorita Uy, déjalo que duerma, pero ya tiene su bicicleta, ¿sale? Ok, ¿y cómo le voy a hacer para cogerla? ¿Cómo le hago? Yo te la voy a llevar, me voy a ir en ella Ok María, dime cuál es la estación que hace tus mañanas Éxitos 93.9 Ay, se nos acaba el tiempo, pero tenemos otra llamada por hacer, vamos a buscar a Beatriz Bueno Good morning, sunshine Oh, good morning, color ¿Hablo con Beatriz? Claro que sí ¿Cómo están? Beatriz, ¿cómo estás? Bien, bien Oye, ¿tú le mandaste una carta a Santa Claus con el equipo de promociones o por el internet? Por internet Y por aquí me dicen que tú no querías pedirle nada a Santa Claus para tus hijos, pero ¿para quién era entonces? Para mis sobrinos, para mis gemelos ¿Y eso por qué? A ver Ah, por un... mira, sería para ellos porque mi hermano es el único que los tiene, ¿sí me entiendes? Ajá Ajá, y es una gran razón ¿No es padre soltero tu hermano? Exactamente Ay, pues un aplauso para tu hermano Y a que no sabes qué dejó Santa Claus para tus sobrinos aquí en el estudio A ver, dígame Dejó un Spongebob, un Spiderman, un helicóptero electrónico y una pelota de fútbol Ay, muchas gracias, color No, gracias a ti, Beatriz Te mandamos un besote, dime cuál es la sensación que hace tus mañanas Éxitos, éxitos Y saludos también a todos allá y feliz Navidad Ay, dame un abrazote, a ver, que se siente el abrazote A ver, abrazote, se los vamos a dar No me aprietos porque se me salen los frijoles ¿Cuál es la sensación que hace tus mañanas? Éxitos Ay, una vez más, un aplauso para todas las personas aquí en la estación que hicieron posible esta promoción Para Santa, que nos confió y nos dejó los regalos que tú le pediste con esas cartitas Tengo que sacar más cartas, así es de que siguen Sintonía de Éxitos 93.9 Gracias a ti, Beatriz Gracias. Gracias. Gracias.